Que es el tradicional concurso de barriletes. Va a ser este próximo domingo, a partir de las 14 horas, ahí en nuestro querido complejo turístico-religioso Seferino Namuncurá, siempre, al igual que lo hemos hecho en otras oportunidades, como cierre de las vacaciones de invierno, una actividad recreativa que puede que comparte, que vemos como felizmente comparte todas las familias, distintas generaciones, hemos visto el abuelo, el hijo y el nieto, desarrollando el barrilete, formándolo, compartiendo esa emoción de cuando empieza a volar, así que como todos los años, la entrada es libre y gratuita, a partir de las 14 horas se van a llevar adelante las inscripciones, se van a premiar los barriletes que tengan, se evalúa la creatividad, el uso de materiales reciclables y también los que vuelan más alto, pero además también todos los que llegan al complejo Seferino Namuncurá y todos los que participen, se les otorga un número, con lo cual van a participar de sorteos de bicicletas y de otros premios. Así que todos invitados, un agradecimiento como siempre al Ministerio de Turismo y Cultura del Gobierno de la Provincia de San Juan, que nos está colaborando y ayudando para estos eventos. Esto también es una agenda dentro de seguir posicionando al Departamento de San Martín como un departamento turístico, que por supuesto, quienes vayan a este evento, además de disfrutar esta linda actividad y esta linda postal de ver ese cielo multicolor, tenemos todo lo que ofrece el complejo, como la posibilidad de contar con parrilleros para comerte o degustar un asadito, una gran oferta gastronómica, una gran oferta de artesanos también, las distintas actividades recreativas como paseos a caballo, paseos en bicicleta. Así que todos, todos invitados, este próximo domingo, a partir de las 14 horas, el tradicional concurso de bachiletes ahí en el Departamento de San Martín. Incripción totalmente gratuita a partir de las 14 horas y los premios se van a premiar, evalúa la creatividad, el uso de materiales reciclables, el que vuela más alto, pero además también todos los que participen se les da un número para participar de los distintos sorteos que van a ser bicicletas, pelotas de fútbol, de voller. Muy bien, ahora vamos a...